3, 2, 3 Ya estamos transmitiendo en vivo para todas las personas Que empiece todo el despapalle ¿Qué tal se está conectando ya la gente? Estamos aquí en vivo con Andrea Mesa desde Freddy Alonso Salón en el cual es el encargado de toda su gira aquí en Aguascalientes del stylish, del maquillaje, peinado y sobre todo de llevarle la imagen a Andrea a unos cuantos meses de irse No, a un mes Hubiera sido feliz, ¿verdad? De hecho, no habíamos podido... Habíamos dicho que ayer sí iba a hacer la transmisión del video para que la gente obviamente te apoyara más y te conociera un poquito más pues ahora que te vas a Miss Universo entonces decidimos hacerlo y aprovechar que estás aquí Ay, pues súper bien Sí, la verdad es que aquí se han encargado de mi arreglo durante estos tres días y me ha encantado me encanta porque cada día me han hecho algo diferente y todos los días creo que a la gente le ha gustado mucho también lo que han visto en redes sociales y bueno, principalmente a mí que me encanta eso que es lo importante Así es Así es Y pues sí, ya tenemos un mes A ver, sí Ajá Igual en cualquier pregunta o algo que tengan que hacerte, pues con gusto Pues de hecho la gente estuvo dejando algunas preguntas en el Instagram que le gustaría saber de Andrea que le gustaría también saber de Freddy del proceso en el que la has estado arreglando entonces vamos a estarlas preguntando en este momento para que pues la gente se quite de esas dudas y incógnitas que tiene una de las preguntas que esta pregunta es para Freddy la pregunta la pregunta para Freddy es que le preguntaron mucho que cómo le hizo las primeras ondas a Andrea en el primer peinado que le hizo el día viernes De hecho, bueno, cuando me comentó Jacob de lo de tu cabello siempre decía que se te caían muy rápido y ese día en la cena todavía las traías Sí Obviamente es un proceso un poquito diferente porque pues es primero el cabello entre más este deshidratado y este trabajado mejor se dura más De hecho igual y este es un consejo que a lo mejor para ti te puede servir ahora que este es el Miss Universo entre el cabello este más un poco más este procesado con productos hace que dure más el efecto entonces es por eso obviamente las hicimos con tenaza este y pues no sé cómo qué más decir A ver Andrea esta pregunta es para ti ¿Cómo se prepara una Miss para irse a un evento de esa magnitud? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la rutina? Porque la gente tiene mucho esa duda ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Pues mira, cada día es diferente tenemos una agenda súper apretada más ahorita que ya estamos a muy poco tiempo de irnos a Miss Universo tengo distintas clases varios coaches que abarcan esta preparación muy integral en donde tengo preparación laboratoria storytelling por supuesto el gimnasio que no puede faltar para una vida saludable combinado con el nutriólogo las clases de pasarela que bueno aquí son básicas porque Miss Universo ya sabes que pues encanta todo ese show de la pasarela y para mí una de las partes principales pues es también el apoyo como emocional entonces tengo una Life Coach y ella me está apoyando pues para llevar todo este proceso que no te dejes vencer por los miedos que a veces hay muchísima presión sobre nosotras y que aprendas a manejar estas situaciones a mantener con calma a mantener la cabeza fría para que cuando lleguen los momentos importantes siempre podamos reaccionar de la mejor manera también Andrea algo que tiene mucha la duda las personas es tú eres una Miss pero te tocó en tiempos de COVID ¿tú cómo crees que que has estado llevando esta situación a lo largo de esto? ¿cómo crees que ha cambiado? ¿cuál es la diferencia ser Miss en tiempos de COVID? ¿cómo te cuidas? ¿cómo te proteges? porque ahorita la gente puede decir no traen cubrebocas de ellos ¿verdad? pero bueno aquí nos cuidamos y todo pero ¿tú cómo lo has vivido en estos tiempos tan difíciles? ay pues mira sí ha sido difícil para mí tanto como para todas las personas estoy segura de eso como Miss pues te tienes que adaptar creo que no ha sido tan difícil esa parte es entender y hacer conciencia de que nos tenemos que cuidar que nos tenemos que proteger sí es diferente porque claro como Miss pues siempre andas en eventos sociales siempre haciendo presencia y ahora no se puede pero lo hemos estado sustituyendo pues con los eventos a través de internet o las reuniones de Zoom claro que es un poquito menos personal pero es para cuidarnos y estoy segura de que con el tiempo pues vamos a poder retomar todos estos eventos y pues es aceptar las cosas como están sucediendo y pensar que es por un bien común esta pregunta es para Freddy Freddy ¿tú en qué te inspiras cuando tienes que maquillar a Andrea? ¿cuál es su inspiración? ¿qué buscas reflejar? esta última vez digo siempre con clientas diferentes me inspiro diferente en la personalidad la verdad que le voy viendo al cliente este contigo desde la primera vez que te maquillé que fue el viernes fueron como más looks más naturales como resaltar más este un poquito las facciones y así me inspiro un poquito más como en Kylie como porque tienes como la forma del rostro entonces como es de un rostro un poquito cuadrado siempre obviamente ella trae a los mejores maquillistas y asesores de imagen que saben cómo manejarle eso entonces me inspiro en guiarme sobre la gama de colores de formas de aplicación de producto entonces eso es como lo que me inspira un poquito más siempre me enfoco como en ver qué tipo de celebridad es mi cliente para enfocarme a un estilo similar entonces pues es prácticamente en eso Andrea también nosotros sabemos que tú eres obviamente una mujer pues con una carrera universitaria tú eres ingeniera ¿verdad? que tal vez muchas personas no conoces aparte de ti pero sin embargo pues estás luchando por un sueño que tú tienes por un sueño que pues ahorita estás viviendo realmente literalmente entonces tú que le podrías decir a las personas que tienen sueños y que tal vez se sienten un poco no sé atrapadas dentro de una rutina atrapadas dentro de algo que a lo mejor les inculcaron y sienten que pues ahí están pero no están realmente cómodos ¿qué les podrías decir a estas personas? yo creo que es un proceso de entendimiento de qué es lo que estamos viviendo cuál es nuestra realidad y hacer una introspección que yo sé que muchas veces no es fácil hacernos como esas preguntas incómodas de me gusta lo que estoy haciendo, estoy satisfecha con lo que hago de mi vida pero una vez que nos ponemos a analizar eso podemos darnos cuenta de si estamos felices o no estamos felices si hay algo que no hemos trabajado, que quisiéramos hacer, algún sueño por ahí escondido que apagamos por seguirme en la rutina, por hacer lo que nos dijeron como tú dices fíjate que es muy importante eso como hacer una pausa y creo que la pandemia vino a eso hacer una pausa literal de decir a ver a dónde voy y si realmente me está haciendo feliz a donde quiero ir entonces es muy importante eso y digo obviamente ¿y tú estás feliz Freddy? muy feliz ¿también estás viviendo tu sueño tú? pues sí la verdad yo para mí es un sueño estar aquí en donde estoy creo que se nota, el talento se nota y se nota todo el empeño que le ponen y la pasión se refleja en el trabajo y en los resultados pues nosotros estamos muy muy contentos Andrea de que hayas estado aquí con nosotros de haberte podido arreglar, de haber podido hacer pues cosas muy 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 padres contigo trabajar contigo, yo creo que Freddy está más que contento ¿tú qué puedes decir Freddy de eso? mira yo más que nada estoy este obviamente para mí es un placer este que estés aquí en nuestro salón porque obviamente yo siempre me enfoco en obviamente si ya medio México catalogó y sabe y sabemos que eres de los rostros más hermosos de México del mundo es un placer este este dejarte más bella de lo que ya estás entonces chiquearte con sentirte para mí es un gusto gracias porque obviamente digo lo principal es este hacer chiquear y sentir bien a las personas gracias y que me han chiqueado ¿eh? porque bueno hay un secreto no me había estado sintiendo tan bien me han dado un poquito bajo de energía y me estuvieron consintiendo mucho ahorita Freddy me tenía así acostada mientras me maquillaba de hecho estaba maquillando la dormida y obviamente pues son procesos este que nadie sabe o sea que es lo padre que son procesos muy complicados tanto como para ti como para mí pero yo me gusta como adaptarme a las necesidades de mi cliente o sea si tú estás mal pues yo me tengo que adaptar y seguir trabajando con tu comodidad entonces eso es lo principal y creo que es una parte fundamental de aquí del negocio que siempre nos enfocamos en que el cliente esté feliz y satisfecho para que obviamente el resultado se vea bueno bueno pues también nosotros queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado a hacer esto posible porque gracias también ha habido un equipo pues enorme de personas que trabajaron junto con nosotros para que todo esto fuera posible mi hermana en verdad o sea canija de locos y obviamente este dentro de todo esto hay mucha producción mucha gente cree que yo soy el único que me encargo de todo el negocio de todo esto y obviamente no está este obviamente digo Jacob que nos hizo el honor de traerte y de estar aquí en el negocio los chicos que nos colaboran aquí en el salón todo mi equipo de trabajo este mulata por prestarnos los vestidos por este estar este ahora sí que dando nos gusta lo que buscábamos como para proyectar contigo en la imagen y en este Aida que nos hizo un pequeño arreglito para que luciera todo increíble porque obviamente nos gusta ser muy detallistas con nuestros clientes y con nuestra gente y obviamente con el negocio para que te lleves un buen sabor y en algún futuro regreses a las tierras hidrocarril con muchísimo gusto pues tú ya sabes que esta es tu casa Andrea te esperamos aquí nuevamente con muchísimo gusto ya sabes que aquí este vas a salir guapísima eso ya lo tienes ahora sí ya no tienes ninguna duda a lo mejor medio dudabas decías no ese ese Freddy que ese Freddy no me vaya a dejar pero pues ya viste y pues como te decimos muy contentos de haberte tenido aquí ya te nos vas pero como dicen por ahí esto no es un adiós sino un hasta pronto y más que nada pues y con corona internacional eso la idea es este también darte las mejores vibras lo mejor este posible dentro de todo el proceso que estuvimos aquí trabajando contigo es también la buena energía y la buena vibra de que van a salir cosas muy buenas ahora que estés allá y le tienes que echar todas las ganas porque aquí te apoyamos gracias y eso es lo principal y ya nada más faltaría dar a conocer a la ganadora de nuestra actividad este ¿cómo se llama? Andrea Tormes Andrea que? la ganadora de la dinámica que hicimos es que hicimos una dinámica de todas nuestras clientas que que etiquetaran el negocio como que las hace sentir el negocio la experiencia que han vivido aquí y la ganadora fue Andrea Tormes que reclama de su premio que venga que la dejemos guapa super y pues prácticamente era eso y obviamente para que se vaya a mis universos a competir con ellos y obviamente pues prácticamente el envío era para esto esperemos este y sea del agrado de todos y pues ya super pues muchísimas gracias a la gente de Aguascalientes por el recibimiento gracias a todo el equipo de aquí de Freddy Salón porque me atendieron como reina ahora sí que pues es lo que eres les mandamos un beso muy grande y pues espero verlos pronto para acá para Aguascalientes claro ahora que se mejore esto pues ya con esto culminamos muchísimas gracias Andrea muchísimas gracias Freddy no de nada y de su gusto y aquí que toda la gente esté pendiente de todas las actividades que va a seguir llevando a cabo Andrea de todo lo que tenemos aquí en el salón claro y pues de la vida en general y de todas las sorpresas que vienen así es esto entonces pues prácticamente es eso y ya muchas gracias a todos por conectarse a esta transmisión bye bye ya está ahora si nunca grabó y ahora sí está como se quita corro porque ya me están esperando ay